Esto es donde la mayoría de nosotros aprendemos idiomas. Esto es donde conseguimos una base. Pero un error que hacen muchos de nosotros es que pasamos demasiado tiempo en la clase. Esto no es bueno porque es importante practicar con nativos. En la clase además es una situación controlada, pero en la vida real es más espontáneo. Es decir, es afuera de tu zona de confort. Tienes que sobrevivir, comunicar para sobrevivir. Y la clase, tú sientas en la clase y escuchas, escuchas, dices algunas cosas. Sales. No, no, eso no es como aprender un idioma. Por eso, voy a recomendarte unas herramientas. Uno es una página web y el otro es, bueno, voy a presentarte a cómo funcionan los intercambios. Con ese conocimiento, tu aprendizaje de un idioma va a acelerar. Y va a ser mucho más divertido. Primero, te enseño cómo funcionan los intercambios. Viene mucha gente aquí para aprender otros idiomas con nativas, nativos de los idiomas. Vienes y te preguntan qué lengua hablas y te colocan con la lengua que estás aprendiendo. Si quieres hablar francés, te pongan con nativos de francés. O si quiero aprender italiano, me pongan con los italianos. Ahora, ¿cómo funciona el intercambio? Bueno, atrás de mí hay una mesa donde en un lado son los nativos de español y en el otro lado nativos de inglés. Hablas español para cinco minutos, inglés para cinco minutos. Después, vas a la otra mesa y sigues así. Hablas, hablas, hablas. Es importante. Hay otra opción para quedar, conocer y... Hablar, hablar con nativos. Y esto es usar el internet. No pierdes tiempo, desplazar. No tienes que vivir en una gran ciudad. Bueno, la página web usa cientos de miles de personas, cientos de miles. Y se llama Italki. Y yo voy a enseñarte cómo usarlo. Ok. Cuando llegas a Italki, para conectar con personas, para gratis, haces clic en Community o Comunidad. Language Partners. La primera. El o ella que habla inglés, están aprendiendo siempre tu lengua nativa. Voy a suponer que tú hablas español. Puedes elegir el país, si prefieres un dialecto que el otro. Sexo, hasta la ciudad que están viviendo. Nativa. Nativo siempre. Adrián, de los Estados Unidos. Puedes ver lo que dicen o si tienes algo en común con ellos. Sarah, de los Estados Unidos. Oh, de Reino Unido. Ok. Ella quiere aprender español. Vamos a hacer clic en Sarah. Ahora, puedes mandarle un mensaje, si quieres, para ver si quiere llevar una conversación hasta en Skype o algo. Recuerda que Italki es simplemente para conectarte con personas. Tienes que usar otras herramientas para hablar con ellos. Y hay mucha gente. No hay excusas, porque hay gente para todos. Busca a una persona, habla con ellos, aprende inglés. Y oye, cuando vas a Italki, no olvides de mandarme una invitación para que podamos conectar. Ok. Espero que usas una de estas dos herramientas. Y recuerda, cuando usas, cuando hablas con estos nativos, ellos no pueden responder a tus preguntas sobre la gramática y todo esto. Esto, ellos no son profesores como yo. Y si tú quieres un profesor para guiarte, yo estaría muy contento de ayudarte. Emparto clases. Y para aprender más, puedes ver mi página web aquí. Y también he puesto un enlace debajo. ¡Hasta luego!